Es noticia, ahora tenemos información en vivo desde Manchay, donde en las últimas horas, solo en esta madrugada, lamentablemente se cuentan fallecidos y heridos. Así es, y sobre todo por sicarios, el sicariato en su máximo esplendor estará en Pachacamac. Se lo preguntamos a Leonardo Cabrera, quien tiene todos los detalles en vivo. Leo, adelante, vamos contigo. ¿Cómo están? Así es, tres personas heridas y un fallecido. Es el saldo de un ataque a balazos registrado esta madrugada en dos puntos de Manchay en simultáneo y que tendrían vínculo además. Estamos exactamente en la calle 21, aquí dos personas corrían luego de escapar de dos sicarios y al momento en que caen son atacados por estos sujetos que estarían, que habrían estado en una mototaxi. Luego, otro grupo de personas ya en la avenida Unión también es atacado, también a balazos. La policía encontró siete casquillos en la avenida Unión, cuatro casquillos aquí. Los vecinos están cansados ya de esto porque incluso, como recordarán, salieron a marchar hacia el Congreso de la República exigiendo la declaratoria de emergencia de Pachacamac. El alcalde señaló que estos crímenes por encargo van en aumento y ya son 24 las personas que han fallecido producto actos de sicariato, extorsión, cobros de cupos, tráfico de terrenos. Los vecinos aquí están con mucho temor. La víctima no ha sido identificada hasta el momento en que terminan las diligencias. Los policías no logran encontrar ninguna identificación de la víctima y sabemos que los otros tres heridos están en el hospital de Manchay. Ellos han llegado con heridas de gravedad porque estos sujetos en todo momento no dejaban de disparar. Ellos los habrían citado incluso en la avenida Unión y en su desesperación al ver que estaban por atacarlos, comienzan a correr por esta calle y bueno, serán ya las cámaras de seguridad de este local, que es una tienda de venta de cervezas, las que ayuden a identificar pues a estos criminales. Pero estamos hablando ya que en lo que va del año son 24 las personas que han sido acribilladas en Pachacamac por cobro de cupos, extorsión. Aquí los vecinos están cansados ya de esta situación durante la madrugada. Conversábamos con ellos, muchos de ellos evidentemente no quieren declarar ante cámaras por temor a represalias, pero nos comentan que salieron a marchar precisamente porque sabían que esto se iba a incrementar. Aún así, no les hicieron caso y hoy cuatro personas baleadas y uno que ha fallecido, imagínense. Y además, Leonardo, en zonas que no son de pronto alejadas, no hablamos de descampados, sino hablamos de zonas donde se encuentran muchas viviendas familiares, como tú nos estás mostrando además en todo este recorrido. Y también es importante conocer cuál es la velocidad de la reacción ante situaciones de amenaza como esta. Se llama a la policía, se llama a la autoridad y ¿en cuánto tiempo llegan? ¿Llegan realmente, Leonardo? Sí, bueno, esta es la urbanización portada 3 de Manchay. Aquí, al momento en que llaman a la policía, a la comisaría, bueno, llegaron 25 minutos después y es que el ataque además ha sido muy rápido. Ellos, los vecinos, por ser ya de madrugada, estaban descansando y escuchan los gritos de un hombre que se esté herido, que estaba pidiendo auxilio. Metros más allá encuentran el cadáver de otra persona y bueno, ya cuando la policía ha llegado, ya incluso habían trasladado a esta persona herida y solo llegó para certificar la muerte del hombre. Es ahí en donde viene otro grupo de vecinos y comienzan a decirles a los agentes. Ahí hubo otra balacera hace algunos momentos también, aquí a cinco cuadras y efectivamente tendría relación estos dos ataques que se han registrado pues durante la madrugada. En un lugar encontraron siete casquillos de bala y aquí encontraron cuatro. Estos sujetos han venido ya dispuestos a matar a este grupo de hombres que además no serían de la zona porque hasta cuando nosotros hemos estado registrando todas las diligencias de los peritos, Ministerio Público también y se culminan las diligencias, se hace el traslado del cadáver, no llegó ningún familiar y esto corrobora que la persona víctima no es de aquí de la zona. Es más, el herido señalaba que son de Cieneguilla y que habrían sido citados a la avenida Unión aparentemente por un grupo, otro grupo de personas, pero hasta eso nada más se sabe. No hay más información al respecto y hay un grupo de la policía también interrogando a los heridos en el hospital de Manchay. Bien, Leonardo, bueno, esta llamada telefónica, esta cita, ¿no? Tendrá que ser investigada por la policía para determinar cuál era la relación de los atacantes con las víctimas. Lamentablemente un fallecido aún no identificado, pero tres personas heridas, sobrevivientes de ese nuevo ataque del sicariato. Gracias, Leo, por la información. Regresamos contigo en cualquier momento apenas tengamos mayor información y mayores novedades de este caso ocurrido durante la madrugada. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latino Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.